Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, a vuestro amigo Brad Pitto comentando y vamos a jugar la final de la UEFA Europa League contra el Zenit de San Petersburgo, ¿vale? Entonces, vamos a ver si este será el último partido con el Mallorca, si no... Vamos a ver qué hago al final, no tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que voy a hacer Si quedarme, no quedarme, me voy a Alemania, me voy a Inglaterra, me voy a otro equipo Da igual la liga, no sé qué voy a hacer, no sé, de verdad, sinceramente Lo que sí tengo claro es que si me voy, me voy a llevar Antulli conmigo, ¿vale? Antulli tiene que estar conmigo, ¿vale? Antulli es como el alma de esta serie Es como el jugador más importante que he tenido en esta serie, ¿vale? Bueno, he tenido jugadores más buenos, pero Antulli es algo sentimental Es algo que llevo en el corazón, ¿vale? Ok amigos, pues estamos listos, estamos listos para jugar contra el Zenit En el estadio de Mestalla Vamos a ver qué podemos hacer en este partido, amigos Vamos a ver si podemos ganar Jugamos en casa, en cierta manera jugamos en casa, ¿no? Jugamos en Mestalla Y la verdad que... Vamos a ver, vamos a ver si podemos ganar la Copa Ahí está la Copa, amigos Sería muy emocionante el poder ganar la segunda Europa League, ¿no? Sería un colofón a unas temporadas que yo creo que han sido bastante buenas, ¿no? A pesar de todo, a pesar de las dificultades Yo creo que hemos podido hacer un gran trabajo en el Mallorca Yo creo que el ganar una Europa League La Copa de España también, la Supercopa El ascender al equipo en la primera temporada Yo creo que hemos hecho un trabajo bastante bueno Yo me pondría un 7, ¿vale? 7, 7 y medio No sé vosotros qué nota me pondríais Pero yo creo que he conseguido títulos con el Mallorca Lo he llevado donde debería de estar O donde a mí me gustaría que estuviera el Mallorca Y... bueno La temporada acaba con este capítulo, ¿vale? O sea, no voy a hacer más capítulos Aunque quede, no sé si queda algún partido de liga por disputar Pero la liga ya la tenemos prácticamente descartada Entonces, pues, vamos a ver cómo va este partido Nivel leyenda, amigos Está lloviendo Vamos, allá empieza el partido Oh, qué mal pase, por favor ¡Llegamos! No, no, no ¿Pero qué hizo Weiser? ¿Se paseó por delante del jugador? ¿En serio? Joder, le hemos cortado el milagro ¡Me cago en la madre! ¡Corne, amigos! Vamos a ver este corner a ver qué podemos hacer Si podemos defender bien, por favor ¡Vamos, vamos! No, la mentira, adelante ¡Qué buen disparo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Por favor ¡Gol, gol, 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 gol! Nos gana el Zenit en la final, ¿eh? A ver si tenemos alguna opción Sí, podemos meter en miedo Empatar el partido al menos Venga, me hacen una falta por detrás, tío Esa falta que... Esa falta que... Bueno, Green, no te enfades No te enfades, Green Tampoco es para tanto, hombre ¡Roja! Le ha sacado roja ¡Qué riguroso el árbitro, ¿no? O sea, tampoco era ¿Era por detrás la entrada? ¡Uf, sí! ¡Ostras, es por detrás, eh! El reglamento, en teoría, dice Que si la entrada es por detrás, es roja Es roja Lo que pasa es que el partido acaba de comenzar No sé si... Bueno, amigos, pues... Esto no sé si es bueno o es malo En teoría debería ser bueno ¿Vale? Pero... ¡Oh! Me hacen una entrada ahí otra vez Vamos, vamos ¡Uf! ¿Cuándo Mallorca? Venga, venga La guardamos ahí un poquito Está Coman Bien, Coman para Wazer Wazer, por favor No la pierdas, por favor Lo pido, eh Está Green A ver si tengo apoyos A ver si tengo apoyos No, no, no Sí, vale Vamos, Coman De primera ¿Quién se va? ¿Quién se va ahí? No, no, era un balón muy complicado ese ¡Guau! ¡Qué mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uuuh! ¡Punto, punto! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Urruh! Vamos, amigos ¡Voy se hace el empate! Hay un fallo, eh En la defensa del tenis Rondón, cuidado con Rondón Rondón, cuidado con Rondón ¿Este es el venezolano? ¿Sí? Creo que sí, eh No estoy seguro Déjame en los comentarios Mira No puede ser Vaya golazo Vaya chicharro ¿Quién ha sido Hulk? Ostras, vaya cañonazo Me ha metido Hulk, tío Fijaos ahí Vos se la da la Hulk Y Hulk, así como llega, eh Le ha pegado Y ha reventado la portería, amigos Mira, mira, mira Mira qué potencia Mira qué potencia Le ha metido al balón ¡Uuh! Ahí se tiró el defensa Pero que va Es que ni el portero llegó ahí ¡Uuh! Vaya pedazo de chicharrazo Que me ha metido Hulk ¿Cómo sale ahí la defensa del tenis? Vamos a ver si podemos No, sale, sale, sale ¿Cómo está esta final, amigos? Madre mía, 1-2 Tenemos un jugador más, en teoría Pero ¡Ah! Se ha ido, se ha ido La madre que me parió Bueno, me gustaría saludar A Sebastián Mesa Me gustaría saludar también A David López A Aritz Ain Y C28 Algo así Eh... Bueno Pues eso Si queréis salir en mis vídeos saludados Eh... Solo tenéis que retuitear Y compartir el vídeo, ¿vale? Ostras, tío Lo que me ha hecho Uff Menos mal Menos mal que llegamos ahí Desde atrás Porque es que si no Llegaba el Zed con todo, ¿eh? Vamos A ver, a ver Ahí ¡Síguela! ¡Vamos! ¡Qué bien, Weiser! ¡Weiser! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡A ver! ¡Una aceleración de la red! ¿Me sale? Ahí está ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Empate a dos! ¡Vaya final, tío! ¡Vaya pedazo de final! ¡Empate a dos! Eso sí Tengo un jugador más En este caso Tengo una cierta ventaja Pero ¡Ecabezado! ¡Ha sido espectacular! ¿El portero que ha hecho? ¡Que se ha quedado media salida! ¡Se ha quedado media salida el portero! ¡Empate a dos, amigos! Ahí va a sacar Rondón ¡Se ha quedado Weissel! ¡Qué partidazo, amigos! ¡Me está encantando esta final! ¡Me está gustando mucho! Se tiene que notar La superioridad numérica ahí ¿No? En el centro del campo ¡Ay! ¡No llego! ¡Ay, madre mía! ¡Por favor, no! ¡La sacamos! ¡La sacamos! ¡No! ¡¿Qué ha hecho, vamos?! ¡Es que te voy a meter una... ¡Qué co... ¡Se me ha engañado! En serio, no, no, no ¿Cómo puede ser posible, no, amigos? O sea, ¿qué ha pasado ahí? Pero se le ha escapado al portero Pero no sé qué ha pasado, tío Me gustaría ver la repetición A ver Ahí el portero se levanta Si cree que tiene el valor en las manos No sé No es penalti, amigos ¿Desde cuándo es penalti eso? Que se ha levantado solamente Ya me han pitado un par de penaltis así Pero yo creo que Eso no tiene que ser penalti Pero si se estaba levantando Se estaba levantando Y no había visto al jugador En teoría, o sea Penalti rarísimo, amigos De verdad De verdad Un penalti muy raro, tío Esto me indigna, tío Porque es que No lo veo normal Ni lógico este penalti ¡Ay, Dios! ¿Y por dónde me lo tira ahora? A ver ¿Por dónde me lo va a tirar Hulk? ¡No saca! ¡Fuera! ¡Fuera! Lo ha fallado Menos mal que lo ha fallado Porque no era justo, eh Ese penalti Yo creo que Que no debería haber De haber sido penalti Vamos a ver el correr, amigos 59 minutos ¡Uy! Y es da Y es da que se me ha corto ¡No, no, 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 no! ¿Por dónde ha ido ese balón? ¿Por dónde ha ido ese balón? ¿Por dónde ha ido ese balón? Es que no sé No sé por dónde ha entrado ese balón ¿Le ha pasado por al lado El portero, creo? A ver, vamos a ver la repetición Vamos a ver Porque Venga Hostia Hostia, venamos Pero si te ha pasado por al lado Por favor ¿Cómo no paras eso? ¿Cómo no paras eso? Pero si le ha pasado por al lado, amigos Pero si Mueve un poquito el pie Y la despeja No entiendo nada O sea Es que no entiendo nada 33 minutos, amigos Esto está acabando, eh Esto está acabando, tío Ha entrado en Tulio Vamos a ver si es capaz de 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 utilizar sus poderes De esos que tiene Ocultos A ver si puede hacer algo Vamos ¡Uy, en Tulio! ¡Oh, la ha tenido! ¡Ay, la ha tenido en Tulio! La ha tenido en Tulio Yo cuando Cuando mi equipo Cuando el equipo contra él Se queda con un jugador menos Es como que me bloqueo, ¿no? O sea, es como que Que es un quiero y no puedo No sé por qué me pasa eso, tío Pero 88 minutos, amigos Por favor Que da tiempo Vamos Vamos Venga, me voy Que bien se da la vuelta Vamos, vamos Por favor ¿Por qué no ha entrado ese balón? ¿Por qué no ha entrado ese balón? ¿Por qué? A ver Hostia, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Queda una más Queda una más A ver si da tiempo A ver si da tiempo Vamos, por favor Coman, vete Por favor, lo pido Por favor Te cierran ahí Aguanta, por favor Aguanta, por favor Coman Vengas No, 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 no Creía que la velocidad era De Coman Iba a superar ahí la marca Una más La última, ahora sí Esta es la última Ahí está Enturi Enturi Enturi, ¿qué haces? Venga Vamos, vamos A ver Sube, sube, sube Green No, final de partido Por favor Lo hemos intentado Hemos intentado Hemos tenido dos oportunidades Super claras Al final del partido Pero es No hemos podido Esta Europa League Sí que lo hemos podido Hemos hecho Yo creo que hemos hecho Un gran torneo Hemos hecho un gran torneo Pero El Zenit En este caso Yo creo que lo ha merecido También, ¿no? Porque ha estado jugando Con uno menos Durante todo el partido Básicamente Y han estado luchando Peleando hasta el final Y yo creo que Hay que aplaudir 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 al Zenit Por esta victoria Hay que ser deportivos Ante todo No, oye Considero que hay que ser deportivos En el deporte Y hay que dar la enhorabuena Y yo, por ejemplo Si en este caso Hubiera llegado A futbolistas profesional Y si en este caso Hubiera llegado a la final Y la pierdo Pues yo soy el primero Que voy a ir Al equipo contrario A los jugadores Del equipo contrario A darles la enhorabuena Y a felicitarles Porque No sé, soy así Y a pesar de la derrota Yo creo que Yo creo que Hay que salir Orgullosos De De lo que hemos hecho Hemos llegado al final Es que hemos llegado al final Eso ya es un logro Para el Mallorca Vamos a Vamos a A los trabajos un momento A ver si Se ha comentado la lista De equipos Vamos allá Ahí está Tenemos al Vivao Bueno, lo mismo de siempre Valencia, Sevilla Arsenal El Arsenal El Arsenal Amigos El Arsenal Bueno, me pide que gane El título de liga Tiene a Ramsey Cazorla Ozil Welbeck Ostras tú El Aston Villa Amigos El Everton Con Barclay Ibson Baines Liverpool Con Batuidi Leiva Sterling Starridge El Newcastle Con Riviere Cabella Sissoko El Sunderland El Swansea Dejadme los comentarios Amigos Por favor Dejadme los comentarios Si queréis Que siga en el Mallorca O queréis Que piche Por algún club De los que veis Y nada amigos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este vídeo Y vamos a saludar A algunas personas De Twitter Que podemos saludar Quiero saludar A Deirubo Un saludo para ti Deirubo Otro saludo para Joan Palla Otro saludo para Jorge Luis Pérez A Jairo A Otro saludo para Gospas Que muchas gracias Por Por crearme El escudo De De Bahía Grande Muchísimas gracias La verdad es que Ha quedado muy chulo Y otro saludo para Mauricio Villarreal ¿Vale? Así que nada Ya que hayáis todos saludados Espero que os haya gustado este vídeo Así que nada Yo me despido Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente capítulo ¿Vale? Hasta la próxima Chao amigos Adiós ¡Gracias!